Bueno, dale, dale. Vamos con tema de árbol. ¿De árbol? ¿Cuál? Fantasma. Perfecto. Bueno, vamos. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás y ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar son cajones que se cierran para que nadie los vea son palabras que no pude decir pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí floto en el aire por esta tarde cuando mi cabeza explotó ahora el piso es en un vuelo y me asomo cada tanto a mirarte desde donde estoy y vuelo y veo el barrio se ilumina y la noche se hace día brilla como un árbol de navidad y estoy alto, muy alto y las luces de los autos que se frenan cada tarde vuelven a arrancar y veo a la gente corriendo como una coreografía y vuelo como en una avioneta el olor a fugaceta que cocina mamá y me acuerdo de aquel día que decía si pudiera ser un pájaro ¿qué haría? ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte como es todo por acá algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear y te mando un saludo el marido de pocha que juega al ajedrez y no le puedo ganar y dale para adelante con el chive de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá y vero y vero y vero